Estamos con Mateo Gris, jugador de Liniers. Bueno, segunda fecha, frente a Español. Puede decir que era uno de los candidatos, como decir. Y Liniers, parecía que lo tenía y que podía descontar. Finalmente, Español pudo ser un poquito más y se lo ganó. Sí, sí, la verdad que fue un partido duro, en lo físico, en lo mental. Pero bueno, sí, la verdad que ellos tuvieron las chances, tuvieron esas chances para meterla. Y bueno, las metieron y eso es lo que marca la categoría. ¿Qué le falta a Liniers? Porque contra Central Córdoba se vio más juego de Liniers. Tenía la pelota y no le pudo completar. Después sí, se trajo otra golpeó. Y acá parecía lo mismo. Español cada vez que llegaba, parecía que había gol. Y Liniers lo tuvo, pesa todo eso. Liniers la pelota también. Sí, sí, yo creo que tuvimos un muy buen primer tiempo. Tuvimos la pelota, tuvimos todo. Pero bueno, faltó convertir, armó un poco más de jugada. Pero bueno, esto se gana laburando y teniendo esto a lo largo del torneo se va a ir bien. ¿Qué le dijo César en la historia después de la derrota? No, no, la verdad es palabra de aliento. Que sigamos por el mismo camino, sigamos laburando. Y que sigamos adelante. Gracias Mateo, Mateo Gride, Liniers.